El Lollapalooza El Lollapalooza Recuerdo que la primera vez que toqué frente a un público Fue en un subterráneo cerca del parque forestal Pero pasó lo imprevisto El computador colapsó Momentos duros como este me han tocado muchos También me criticaron por mi voz Y otra vez, me robaron todos los instrumentos Justo antes de tocar Tantas veces canté y a nadie le importó Incluso, olvidé la letra cuando me invitaron a tocar una canción en piña En esos momentos te cuestionas todo Elijo una carrera más tradicional y me bajo del escenario O saco fuerzas de no sé dónde Y sigo adelante Obviamente, yo elegí lo segundo Antes de salir a tocar al Lollapalooza Me acordé de ese momento y de muchos otros Y aquí estoy con mi capa Ya que me acompañó en los momentos duros Y ahora también en los buenos El apoyo social que muchos estamos pidiendo También tiene que ser para los artistas de nuestro país Cuando te subes a ese escenario Te das cuenta de que todo el esfuerzo valió la pena Hay algo en su belleza Con esos modos que llevas Que nunca había visto ¿Acaso no eres de acá? Es algo de otra era Sacado de otra era Otra era me da Hay algo en tus reflexiones Me llevan a otro lado Voy al Imperio Romano Un viaje en el tiempo Que salgo de otra era Sacado de otra era Sacado de otra era Otra era me da Y llévame otra era Y llévame otra era Contigo otra era Si llévame otra era Contigo llévame Como una nueva era Otra 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 era Y participa en esta gran iniciativa Del Banco de Chile Ingresa a elbancodelamusica.cl Y participa por ser la banda Que tocará en nuestro escenario Estelola Palusa 2020 En Bandas para Chile Son todos bienvenidos Por eso todos los estilos musicales Están invitados